¡Woo! 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 ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Yo creo que como ella la menea Bueno ese punto ¡Woo! 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 ¡Gracias por ver el video!